y Cultura Pablo da Silveira, el gobierno viene dando pasos rápidos e importantes para la implementación del nuevo marco curricular en 2023, la llamada reforma educativa. Hay una situación de tensión con los sindicatos de la enseñanza que se están oponiendo a esta reforma. Por supuesto que la ANEP tiene su independencia, pero nos interesa conocer igual la opinión del Ministro de Concepción y Cultura Pablo da Silveira, bienvenido. Bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están viviendo estas horas en las cuales el plan avanza? ¿Hay resistencia de los sindicatos? ¿Hay polémica en la opinión pública? Bueno, creo que es parte de esta clase de procesos. Es muy excepcional que haya un intento de introducir cambios en la educación sin que ocurra esta clase de cosas. Quisiera enfatizar algo que decía, si es, hay oposición de los sindicatos y en particular de ciertas dirigencias sindicales. Ahora, uno anda mucho por ahí, uno recorre, está en el interior, en distintos barrios y hay una cantidad enorme de docentes que dicen, sigan adelante, hay que cambiar cosas, no estamos bien. De modo que a veces se ve la parte más ruidosa del asunto, pero no se ve tanto un apoyo muy extendido que hay dentro del propio sistema educativo, más el apoyo ciudadano que también es muy grande. Pero las ATD se han manifestado en contra mayoritariamente, ¿no? Que es, digamos, que es un ámbito superior a simplemente los gremios de la enseñanza o los sindicatos de la enseñanza. Las ATD, que son una opinión de atender, se han manifestado de una manera bastante crítica. Los estudiantes de formación docente, que tienen su propia organización a escala nacional, sacaron un documento que es muy interesante porque es matizado. Cuando hacen críticas, señalan cosas que les parecen bien y hacen preguntas, bueno, creo que es normal en estos procesos cuando uno se enfrenta a lo nuevo, cuando uno se enfrenta a cambiar las maneras en que se vienen haciendo las cosas desde hace muchos años, que se genere esta clase de clima, creo que es habitual en las sociedades democráticas. Ahora, teniendo en cuenta esta postura de las asambleas técnicas docentes, esta postura crítica, pero también de querer participar. ¿Está sobre la mesa la posibilidad de convocar a las ATD, generar algún ámbito de diálogo, más allá de que ya hay representantes docentes en donde se están tomando las decisiones? Pero no solo es que hay representantes docentes, hace pocos días se hizo una reunión en el Club del Lago de varios días, con mucha gente, de la que participaron todas las ATDs. La idea de que no se está dialogando es un relato que se establece, pero que no coincide con la realidad. Fíjate, primero en el COICEN hay dos representantes de los docentes, en cinco. Luego, en el Consejo de Formación en Educación, que depende de toda la formación docente, hay un representante de los docentes y un representante de los estudiantes. Luego, en formación docente hay comisiones de carrera, carrera por carrera, donde también hay esta clase de representación. Además, se hacen cosas como esto que se hizo la semana pasada, si no me equivoco, en el Club del Lago, donde estaban presentes. Entonces, esa idea de que no se está dialogando, que no hay espacio de participación, no coincide. Pero esa reunión fue una reunión para hablar de la reforma educativa e intercambiar... Totalmente. Fue una reunión convocada por las autoridades de ANEP para hablar de la transformación educativa. Varios días, encerrados, hablando de ese tema. Curiosamente, eso nos ha informado. Curiosamente, algunos de los que dicen falta participación, falta diálogos, se olvidan de que ellos mismos estuvieron ahí. Pero esa es la realidad. La crítica, en realidad, del reclamo de los sindicatos se podría sintetizar en dos puntos, me parece a mí. Uno es que reclaman no haber sido consultados, tenidos en cuenta en el proceso de construcción de la reforma, y otro es que, a posteriori, cuando realizan críticas a la reforma, que van del palo de que la reforma quiere mercantilizar la educación y tal, esas críticas tampoco son recepcionadas por parte del gobierno. Entonces, la pregunta es, el gobierno, si bien le da voz, no le da voto. ¿Por qué resolvió darle esta posición a los sindicatos? A ver, venimos discutiendo este tema hace tres años. Nosotros, antes de ser gobierno, pusimos sobre la mesa el tema de la transformación educativa con total detalle. Acá nadie puede decir, estoy sorprendido, no sabía lo que se venía. Miren, yo quiero recordarles, esto es el compromiso por el país, un pedacito, un capítulo. Por ejemplo, el documento que, en noviembre de 2019, la actual coalición de gobierno presentó ante la ciudadanía para pedirle el voto. Fíjense, capítulo 8, educación, no los voy a leer todos para no aburrirlos, pero algunos puntos. Fortalecimiento de los centros educativos como comunidades privilegiadas para la generación de aprendizajes. Modificar el estatuto docente de ANEP para que la antigüedad deje de ser el factor determinante para el ascenso. Plan de instalación de centros modelo de educación media en barrios vulnerables, o sea, los espínola. Reforma curricular que abarque la educación desde los 3 hasta los 15 años. Fortalecer el rol director del codicén de la ANEP, al que se incorporarán los directores generales de los subsistemas. Antes se dijo que se iba a eliminar los consejos. Plan Nacional de la Formación de Fortalecimiento de la Profesión Docente, etc. Lo dijimos, lo venimos diciendo desde el 2019. Hay un mandato popular que pide que se haga esto. Está laudado, aún así está laudado. Pero es más que eso, ha habido un montón de tiempo en el que los que podían discutir, preferían no discutir. Nosotros hicimos esto, y me acuerdo, en ese ambiente de campaña, que siempre están los asesores, algunos asesores de comunicación que nos decían, no digan tanto porque abran frentes para que los ataquen. Y nosotros decíamos, queremos ser súper precisos para que la gente nos vote por esto. Cuando pasó esto, toda la oposición y los gremios, en lugar de discutir esto, se dedicaron a decir cosas horribles, que si nosotros ganábamos se venía el fin del mundo, que hasta se iba a terminar el carnaval y todas esas cosas que dijeron. Entonces, eligieron no discutir esto. Después vino el proceso de aprobación de la ley de urgente consideración, que genera la base jurídica para todo esto. Las discusiones fueron por cualquier lado, menos por discutir exactamente lo que pasó. Después vino la campaña de recolección de firmas para la LUC. Podríamos haber discutido eso. En lugar de eso, se dedicaron a decir mentiras, como por ejemplo que la LUC eliminaba la obligatoriedad a los tres años, cuando la adecuación de tres años en Uruguay jamás fue obligatoria. Después vino la campaña para la LUC. Son tres años en los que nosotros decíamos todo lo que íbamos a hacer y estábamos dispuestos a discutirlo. Eligieron no discutirlo. Entonces, después de que intentaron todas las trabas posibles, ahora, como perdieron las elecciones, como la LUC fue aprobada por un parlamento democrático, como pusieron el recurso de referéndum y lo perdieron, dicen, ahora vamos a sentarnos a discutir. Ahora es la hora de actuar. Hace tres años. Pero la elección no perdió el Frente Amplio, ¿no? Los sindicatos de educación, digamos, no es lo mismo, ¿no? Bueno, los sindicatos de educación estaban muy alineados con esas posiciones políticas, pero aún así les dimos muchas oportunidades para conversar, porque no te olvides que el referéndum contra la LUC empezó en los sindicatos, no empezó en el Frente Amplio. De todas formas, y ahí la pregunta va en línea con lo que plantea Paula, entiendo lo que plantea, pero la instancia de discusión de la transformación educativa en los términos más concretos bajados a los documentos generados desde la ANEP, es, en todo caso, con las ATDI, con los docentes en general, no necesariamente con los docentes sindicalizados, ¿no? Y ahí es donde la duda que a uno le genera mirando la discusión desde afuera, si no estamos ante un simulacro de discusión en las cuales se generan los documentos, no hay una intención de recibir las propuestas, y quienes son la contraparte tampoco las van a llevar, y entonces estamos en el mismo punto con discusión que sin discusión. Yo creo que no es así. A ver, nosotros tenemos un mandato ciudadano, nosotros tenemos una deuda con la ciudadanía, porque le pedimos el voto a la gente para hacer esto. Y ese rumbo no lo vamos a cambiar porque somos republicanos, y en una república mandan los ciudadanos, no mandan ni los gremios, ni las cámaras empresariales, ni ningún otro grupo organizado. Déjame redondear la idea, por favor. Entonces, nosotros estamos dispuestos a explicar, a intentar convencer, a recoger objeciones que nos parezcan razonables, a discutir problemas de aplicación. Ahora, no a revisar el rumbo, no como pasa hoy, que nos dicen, lo único que queremos es la universidad y la educación. Mire, ustedes intentaron tres veces hacer esa clase de solución, las tres veces fracasaron, nosotros dijimos en campaña que íbamos por otro camino, y esa discusión no la vamos a abrir de nuevo. Esa discusión está zanjada. Si ustedes quieren conversar, una vez que aceptan que nosotros tenemos toda la legitimidad democrática, para ir por este camino, conversar como lo hacemos, ajustar con gusto. Ahora, nosotros no vamos a modificar un rumbo que tiene una inmensa legitimidad democrática, porque somos republicanos, porque sentimos que tenemos el deber de cumplir la palabra que le dimos a los ciudadanos, y obviamente porque creemos que esto es bueno para la educación. El gobierno tiene el mandato que emergió de las urnas, es cierto, pero los que luego aplican esto en las aulas son los docentes. Entonces ahí hay un cortocircuito. Pero eso no les da poder de veto. No, 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 pero mi pregunta es, poder de veto no, pero son ellos los que lo aplican, si no están convencidos, si no quieren, si no lo quieren aplicar, no lo van a hacer. Vuelvo al punto anterior. Ese es el problema que hemos tenido cuando empezó, dijo que estamos hace tres años discutiendo esto, yo pensé que iba a decir hace 30 años, porque de alguna manera, hace mucho tiempo que venimos discutiendo esto, y ahí está como el cortocircuito, los gobiernos que tienen legitimidad y quieren reformar, los principales implicados que no aceptan las reformas y las resisten. Primero vuelvo al punto inicial, no hablemos de los docentes, los que se están oponiendo tangentemente son los sindicatos y en particular... Las ATD son los docentes, ¿no? Son mucho más los docentes que los que participan de las ATDs e incluso en las ATDs, se toman decisiones por mayoría, no todo el mundo que está ahí necesariamente apoya lo que sale. Pero además, no es verdad, hay un par de ideas que se han instalado por ahí que no son ciertas. Primero, no es verdad que los cambios educativos que no cuentan con los apoyos de los docentes fracasan. Les voy a poner un ejemplo. Seibal. Seibal nació con la oposición radical de los sindicatos. Pasaba una cosa rara, algunos de los que estábamos en la oposición en ese momento decíamos, esta es una muy buena idea y hay que llevarla adelante. Y los sindicatos de la educación que supuestamente tenían una relación de proximidad con los gobiernos de la época, no solo se opusieron radicalmente, hasta hoy es difícil escucharlos elogiar mucho a Seibal. Es una cosa que sin embargo Seibal se desarrolló, se convirtió en un caso de éxito, consiguió reclutar progresivamente cada vez a más docentes que utilizan sus instrumentos, creó la red global de aprendizajes que involucra una cantidad muy grande de comunidades educativas que intercambian entre ellos experiencias y discuten a través de los procedimientos de Seibal. También es un organismo como paralelo, que fue una de las soluciones como también pasó con la universidad tecnológica, hagámosla en un mundo paralelo donde no entre en la red. Será paralela en aquella época el lugar donde estaba institucionalmente, pero precisa docentes que están en las escuelas de la educación para funcionar, si no, no funciona y resulta que ese igual funciona y resulta que se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años porque también está el factor persuasión. Acá hay una cosa más muy particular. Nadie en este país dice que la enseñanza ande bien. Tenemos una enseñanza con unos problemas inmensos. Solo el 40% de los muchachos de 20 años terminó bachillerato. Para darles una idea, en Argentina es el 80%. En Chile es casi el 90%. Y además tenemos una enseñanza que castiga especialmente a los pobres. Los que más rápido abandonan, los que más repiten, a los que les va peor en términos de aprendizaje son los pobres. Porque los que están bien resuelven el problema. Se van a un colegio privado o se van a una institución pública que está en un barrio infavorecido y la realidad es otra. Entonces, no cambiar es volverse cómplice de eso. Oponerse a todo cambio significa decir yo quiero que los pobres sigan siendo perjudicados. Yo quiero que el 40% solamente de los jóvenes de 20 años en Uruguay tengan bachillerato determinado. Y esa no es una posición muy sostenible. Ahora, ¿cómo se resuelve la tensión actual que hay en el ambiente de la educación que es evidente y que a mí se me ocurren solo dos caminos? Uno es dándole el voto que piden los sindicatos que según lo escuchamos usted eso no es viable y otro es mantener este ambiente hostil tal como se presenta ahora que también puede complicar la implementación de la reforma y los buenos resultados que obtenga. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Por supuesto, excluimos toda posibilidad de que los sindicatos tengan poder de veto en este asunto. Es como suponer que para aplicar la reforma a la seguridad social hay que tener el apoyo de los funcionarios del BPS. No funcionan así las repúblicas. respecto de hasta cuándo va a durar esto y no somos nosotros los que ocupamos. Los que tienen la decisión de decir cuándo se termina esto son los que ocupan y los que paran. Nosotros estamos y definimos quizás otra igual que hicimos desde el 19 que dijimos con todo detalle lo que vamos a hacer ahora decimos de nuevo lo que vamos a hacer. Vamos a desocupar cada vez que se ocupe. Vamos a desocupar con serenidad con respeto sin dar palo como ocurrió en otras épocas pero la ocupación es una medida de fuerza en primer lugar y es una medida de fuerza que vulnera derechos. Vulnera el derecho de los estudiantes que quieren entrar a clase. Vulnera derechos de los funcionarios docentes y no docentes que quieren trabajar y no pueden porque el edificio está ocupado. ¿Y cree que esta situación puede poner en jaque la implementación de la reforma? No. Creo que el apoyo ciudadano es muy grande. Creo que hay una parte muy significativa de los docentes que quiere cambios porque insisto no les gusta trabajar en un sistema educativo que expulsa el 60%. No les gusta trabajar en un sistema educativo que castiga a los pobres y están dispuestos a explorar nuevos caminos. Entonces no pensemos que lo que hace más ruido es lo que determina el curso de los acontecimientos. No solo lo hace más ruido sino que son las autoridades que tienen los sindicatos ¿creen que no representan a los docentes? Yo creo que hay tres cosas que hay que diferenciar. Los docentes que son muchos que tienen opiniones diversas como tenemos opiniones diversas nosotros donde hay una cantidad de gente muy valiosa con mucho sentido de la responsabilidad con mucho profesionalismo piensen en lo que hicieron los docentes durante la pandemia que se cerraron las escuelas y los liceos y se tiraron en masa a trabajar con los instrumentos de Saibal a aprender el uso de los instrumentos de Saibal porque muchos ellos no estaban familiarizados con esos instrumentos y logramos una cosa increíble hay un estudio del Banco Mundial comparativo que se hizo hace unos meses que dice que en América Latina en promedio los alumnos perdieron un año lectivo y medio como consecuencia de la pandemia en Uruguay se perdió medio año lectivo y eso es el resultado del compromiso de los docentes del trabajo de los docentes del sacrificio personal que hicieron los docentes para desde sus casas no perder el vínculo con los alumnos hay una segunda cosa que son los sindicatos una institución legítima que forma parte del funcionamiento de una sociedad democrática que no representa a todos como normal representa a los sindicalizados y luego hay que es lo más transitorio dirigencias sindicales que tampoco son monolíticas les voy a poner un ejemplo que me parece significativo de muchas cosas ustedes saben estamos creando este programa para darle reconocimiento universitario a la formación docente una vieja demanda de los propios docentes que hace décadas y décadas que está sin resolver como se hace por procedimientos que son estrictamente respetuosos de la autonomía ANEP ANEP tiene que decidir presentar sus carreras al sistema creado por el Ministerio de Educación y Cultura ANEP puede en principio perfectamente decir no las presento no vamos por ahí y no va a ser este el camino por el que los docentes van a obtener el reconocimiento universitario de su título bueno hace un par de meses el codicente ANEP o sea el Consejo Directivo Central de ANEP votó decidió si se iban a presentar o no las carreras del mecanismo del MEC el codicente tiene cinco miembros tres miembros ciudadanos o políticos elegidos a propuesta del Poder Ejecutivo convenia del Senado y dos miembros elegidos por los docentes muchos esperaban que esa votación saliera tres a dos que los miembros políticos decidieran si vamos a presentar las carreras y los representantes de los docentes que no no salió así salió cuatro a uno la representante de los maestros de primaria votó a favor solo votó en contra el consejero que representa a los docentes de secundaria que es de FENAPES entonces ni siquiera las dirigencias sindicales son tan monolíticas como parece cuando se escucha la parte la parte más ruidosa del asunto entonces a la respuesta de la pregunta de eso nosotros somos muy optimistas creemos que esta reforma es buena creemos que ataca problemas de la educación que nadie quiere que apunta a devolverle a la enseñanza uruguaya esa condición que tuvo durante tanto tiempo que fue ser una fábrica de igualdad de oportunidades que hoy no lo está haciendo cuenta con un apoyo ciudadano enorme cuenta con una legitimidad democrática enorme y adentro del sistema educativo aunque no sea lo que más se ve en los medios hay muchísima gente dispuesta a darle una oportunidad no me quiero poner cabezón con esto puede ser muchísima gente es bastante cabezón sigue siendo una minoría porque yo entiendo la discusión que usted da pero me parece que cambia en la medida que entran las ATD a jugar también podríamos mencionar las elecciones en la interna del codicien del orden docente donde digamos los dos representantes docentes que ahí no votan el gremio votan todos los docentes terminan eligiendo a los representantes gremiales igual voy a yo te puedo contraponer a eso muchos otros datos por ejemplo las ocupaciones mueven a muy poca gente la gran mayoría de los docentes no están seguramente sea la parte más ruidosa de todas formas pero te quiero decir señala algo eso el proceso de difusión de las ATD es con todos los docentes a eso es con los docentes que participan de las ATD que no son todos que son más de los que participan en los sindicatos pero no son todos pero además insisto vivimos en una república las grandes líneas políticas acerca de cómo se manejan los asuntos comunes son decididas por los ciudadanos nosotros no dejamos que la policía resuelva ustedes estaban hablando hace un rato de eso nosotros no dejamos que la policía resuelva cuál va a ser la política de seguridad la decide el ministerio del interior del mismo modo la política educativa la tienen que resolver las autoridades educativas que están puestas ahí por los ciudadanos lo cual no quita que haya que dialogar que haya que buscar acuerdos que haya que ser prudentes y respetuosos como lo estamos siendo insisto venimos desocupando como dijimos que íbamos a hacer conversando de manera respetuosa sin que haya un episodio de violencia creo que eso refleja también una actitud eso no es casualidad se puede hacer de otra manera se hizo de otra manera también hay que destacar la actitud de los estudiantes que no generaron tampoco ningún hecho que ameritara que se actuara con algún tipo de violencia es verdad y te diría que hubo experiencias muy lindas y episodios muy lindos en ese sentido arreglar los salones por ejemplo fueron ocupaciones hasta ahora muy pacíficas y esos estudiantes muestran una actitud y una sensibilidad muy distinta de los poquitos que insultan al presidente cuando anda por ahí o que hay que pintan la casa de Robert Silva o cosas por el estilo y esa también es una buena noticia y eso también habla de un Uruguay que está en mejores condiciones de encarar esta reforma que es la más postergada de todas ustedes no se olviden a veces a los uruguayos que nos gusta mucho autocriticarnos decimos ah los uruguayos somos conservadores los uruguayos no cambiamos nada ¿cómo? cambiamos el sistema electoral introduciendo las vueltas y eso que antes no existía hicimos hace años una enorme reforma de la seguridad social que creó la SAFAP que antes no existía y estamos ahora discutiendo cambiamos todo el sistema impositivo creando el IRPF y un montón de cosas cambiamos el sistema de salud creando el FONASA y un montón de cosas los uruguayos somos mucho más transformadores de lo que a veces creemos nosotros mismos hay solo un área en la que venimos bloqueados desde hace décadas y que tenemos que salir de ese bloqueo porque realmente insisto castiga a los más débiles esa área es la educación es la única que nos queda por cambiar ¿tiene presente cuáles son los reclamos las críticas que hacen los sindicatos a la reforma del poder ejecutivo? bueno uno de los primeros sindicatos es que la primera reivindicación es frenar la reforma educativa eso no va a pasar no, pero ellos tienen argumentos ¿los conoce? claro que los conozco ¿y qué piensa de ellos? hay de todo hay cosas sobre las que se puede conversar hay otras como frenar la reforma educativa que no está en el menú no está en la agenda eso ya está laudado y lo laudaron quienes tienen que laudarlo que son los ciudadanos ¿y cuáles se pueden conversar? no me diga o me pida ahora que ponga acá la estrategia de negociación nuestra estamos dispuestos a conversar dicen que es una reforma pensada para satisfacer el mundo del trabajo y no para formar individuos críticos que se integren en la sociedad eso es insostenible la mercantilización eso es insostenible entre otras cosas porque es una falsa oposición en todos los sentidos posibles primero ¿qué quieren los chiquilines uruguayos de 20 de 20 y pocos años? ¿quieren poder generar un ingreso para poder independizarse de sus padres para poder irse a vivir solos para desarrollar sus proyectos sus sueños sus planes de vida como queremos todos ¿está mal? ¿está mal querer? ¿eso están todos equivocados? ¿los chicos de 20 21 22 años en Uruguay cuando quieren eso? no, es perfectamente legítimo está bien y para poder cumplir ese sueño tienen que formarse y tienen que incorporar habilidades que les den oportunidades porque si no las oportunidades solo las tienen los ricos solo las tienen los que ya tienen papás que les van a resolver los problemas los que no tienen papás que les vayan a resolver los problemas necesitan incorporar habilidades y al mismo tiempo quieren ser ciudadanos con opiniones propias con capacidad de decidir y está perfecto y en todo el mundo se hacen las dos cosas a la vez suponer que es una cosa u otra cosa es inventar un problema que no existe los muchachos y los padres en su casa cuando quieran evaluar la reforma en carne propia ¿qué es lo que tienen que ver como para decir bueno estos son los cambios que se están introduciendo y me parecen bien o mal? una de las cosas que quieren ver es esto tiene sentido porque si yo soy el padre de un chico de un hogar de bajos ingresos y lo único que veo es bueno acá hay una cosa que si yo mi hijo estudia hasta los 18 años y después ahí pasa la universidad y estudia 5 años más después va a tener un buen ingreso eso no me sirve porque yo preciso que mi hijo tenga la oportunidad de ir generando ingresos al mismo tiempo de que sigue estudiando eso explica por ejemplo el éxito de los bachilleratos tecnológicos que justamente son bachilleratos que combinan y estoy hablando de algo que viene de hace muchos años no es que esté en la reforma los bachilleratos tecnológicos combinan la formación necesaria para seguir estudiando para eventualmente llegar a la universidad para poder ejercer ciudadanía de manera consciente con la incorporación de elementos que me permiten rápido entrar al mercado de trabajo porque necesito ingresos y han sido un éxito pero no porque algún especialista o algún informe diga por ahí que han sido un éxito han sido un éxito porque la gente los pide la gente dice esto es lo que quiero entonces nosotros seguimos teniendo porque no hemos cambiado la educación desde hace muchísimos años sobre todo una educación media que fue originalmente concebida como un camino para entrar a la universidad en un Uruguay muy distinto donde mucha menos gente es la educación media y menos gente en la universidad y en el fondo nunca revisamos por completo ese paradigma y lo que tenemos que hacer es transformarlo insisto para darle oportunidades a los que más lo necesitan o sea que eso va a pasar en el liceo común va a pasar eso va a pasar que el chico va a sentir que puede salir al mercado con herramientas y va a trabajar mientras estudia es que no se trata mercado o no mercado se trata por ejemplo el enfoque hacia las competencias tiene que ver con eso antes la educación era contenidista yo voy a averiguar si ustedes se aprendieron de memoria las capitales de todos los países de América Latina eso es contenidista la enseñanza por competencias es voy a poner a los miembros de nuevas generaciones en condiciones por ejemplo de aprovechar oportunidades laborales que hay en otros países de la región y que van a poder tener noción de la región en la que vive como parte de eso precisás cierta información saber las capitales o saber qué países hay alrededor cosas por el estilo pero a lo que tú estás apuntando es a equipar a los miembros de nuevas generaciones con la posibilidad de actuar de maneras que les abran horizontes entonces no es mercado sí mercado no eso es una pésima manera de plantear las cosas es como si en salud dijeras la opción es mercado o salud y no la salud tiene que funcionar adecuadamente en términos de su funcionamiento para poder atender a la gente son falsas oposiciones conceptualmente muy arcaicas muy antiguas en las que nos encerramos de una manera totalmente improductiva y además nos parecemos muy poco a cómo el mundo está mirando estas cosas que ha evolucionado mucho y la ves de otra manera y esa es una de las cosas que tenemos que hacer tenemos que actualizarnos mentalmente en las maneras en las que hoy se miran se analizan se discuten se modifican las cuestiones que tienen que ver con la educación ahora estamos en este proceso de discusión cuando tenemos estamos discutiendo digamos el marco curricular de referencia nacional todavía falta como bajar un paso más a ir hacia efectivamente cómo quedan establecidas las mallas curriculares que eso es un proceso que se tiene que dar en un plazo muy breve porque ya estaría estamos haciendo mucho más que eso el tema del marco curricular es un capítulo es un capítulo importante y se está avanzando en la dirección que tú dices ya es un avance que se esté hablando miren que hace unos años las autoridades educativas no se animaban a hablar de marco curricular común porque tenían iban a tener lío con los dirigentes sindicales y no se animaban ni a pronunciar la palabra estamos avanzando y estamos actuando en eso pero eso implica una malla curricular que ya debería estar pronta para 2023 correcto y se está trabajando en eso ahí está pero se está trabajando duramente se está trabajando en el tema de las progresiones que es un tema técnico importante que para decirlo muy en sencillo significa cómo ir en un camino desde donde el alumno o el estudiante no sabe nada a la medida que va avanzando incorporando cosas y por lo tanto puede enfrentar cuestiones más complejas y los docentes van a estar preparados para esos cambios porque decir una cosa es cambiar la currícula las materias y otra cosa es que el docente esté preparado para ese cambio yo lo digo diría al revés los docentes muchos docentes tienen muchas ganas de hacer las cosas cuando tú ves por ejemplo el éxito de la red global de aprendizajes ahí va donde hay una enorme cantidad de comunidades educativas que se conectan a conversar a buscar nuevos caminos a compartir experiencias hay ganas de los docentes de hacer las cosas de otra manera pero después hay todo otro asunto que es ir hacia nuevos modelos de funcionamiento de las escuelas y los liceos que funcionan mal esto que tenemos en la educación media por ejemplo de que todos los años se elijan horas que hace que los de arriba también los liceos de la zona favorecida de Montevideo tienen comunidades estables porque son los que tienen más kilometraje que eligen se instalan ahí y no se mueven pero cuando uno va a los liceos de la periferia no hay planteles docentes estables cambian todo el tiempo no hay directores estables de repente tienen dos tres directores por año lo mismo pasa en primaria con las direcciones hay todo un modelo de funcionamiento de las escuelas y los liceos que hay que cambiar y lo estamos haciendo en los 15 años de frente amplio nunca se pudo salir de la elección de horas una vez por año nosotros ya tenemos elección de horas por tres años en todos los María Espínola y una experiencia piloto en todo el departamento de Flores para ir en esta dirección y vamos a seguir avanzando los María Espínola son todo un modelo diferente de concebir cómo tiene que funcionar un centro educativo de nivel medio y los lo estamos afinando y lo estamos expandiendo y estamos aumentando permanentemente el número de centros María Espinal después hay toda otra cuestión que tiene que ver con la formación docente que es una línea de transformación que en parte se hace desde ANEP en parte se hace del Ministerio de Educación con el tema del reconocimiento universitario y después hay todas otras cuestiones que tienen que ver con la carrera funcional dentro de ANEP en donde ya se están desde compensando viejas inequidades salariales a construyendo nuevas maneras en donde efectivamente la antigüedad no sea la regla que determina quien sube entonces es un paquete grande y complejo y a veces un poco difícil de explicar porque lleva tiempo porque hay que sentarse y este y explicar de manera muy detallada todo que tiene que avanzar en conjunto usted dijo el otro día en el diario El País que en dos años y medio de gobierno se había hecho mucho más que en 15 años del Frente Amplio el diagnóstico de la educación de que la educación está mal viene desde hace muchísimas décadas ahora el Frente Amplio instaló el Plan Ceibal la UTEC las escuelas de tiempo extendido las escuelas de tiempo completo vienen de mucho antes claro pero hizo una transformación en ese sentido en cuanto a la generación de muchas más escuelas de tiempo completo y extendido si tú mirás la gráfica de crecimiento tú mirás la gráfica de crecimiento de las escuelas de tiempo completo escuchame y parece que no hubiera habido cambios de gobierno la línea es perfectamente estable yo no estoy diciendo con esto que el Frente Amplio no hizo nada por supuesto que hizo cosas buenas e insisto por ejemplo el Plan Ceibal que yo creo que es de las mejores cosas que hizo el Frente Amplio lo apoyábamos alguno de la oposición y encontrabas frenos fue una transformación muy grande como para decir que en dos años y medio se hizo más que en 15 cuando se hicieron más transformaciones y tú miras simplemente todos los cambios que hay en la LUC hicimos algo tan enorme como eliminar los consejos de primaria de secundaria de YouTube cuando nosotros empezamos a hablar de esto nos decían de las reformas que listó el Uruguay por ejemplo el IRPF el FONASA esas fueron obras del gobierno del Frente y el actual gobierno estuvo en la oposición en varios casos estamos hablando de educación y yo me limito a hablar de educación pero ahí le nombré dos grandes la UTEC que todos la destacan como algo muy grande perdón la UTEC que fue el resultado de un acuerdo multipartidario porque si uno no salía o sea tú para crear una universidad que es crear un ente autónomo bien pero se hizo bajo el gobierno pasado entonces en la comparación yo no dije me está respondiendo como si yo hubiera dicho que no pasó nada durante los años de Frente Amplio lo que digo es para 15 años pasó poco en educación hubo dos o tres cosas importantes es poco si tú miras todos los cambios acumulados en los últimos dos años pandemia de por medio además creo que estamos yendo más rápido pero en el fondo ni siquiera me importa la competencia lo que digo es felizmente felizmente parecería que los uruguayos tenemos una oportunidad de concretar esa gran reforma que como les decía es la gran reforma pendiente que tenemos los uruguayos hemos cambiado todo lo demás menos la educación y ese proceso de transformación de la educación se apoyará en cosas que hizo el Frente Amplio y que están muy bien como por ejemplo el Plan Saibal insisto no solo siempre fui un defensor del Plan Saibal el Plan Saibal tiene un consejo directivo de cuatro miembros donde está el presidente del Saibal un delegado del Ministerio de Educación un delegado de ANEP y un delegado del Ministerio de Economía durante todos los años previos esos delegados eran funcionarios de mitad de rango nosotros cuando asumimos dijimos el delegado del Ministerio de Educación en el directorio de Saibal va a ser el ministro de Educación el delegado de ANEP en el directorio de Saibal va a ser el presidente del Codisén y le pedimos a la ministra Arbeleche un funcionario de muy alto nivel que es la contadora general de la nación para que fuera representante del Ministerio de Economía y lo estamos potenciando y creemos muchísimo en este instrumento entonces otro enfoque del que tenemos que salir así como esa opción o formo para el trabajo o formo para la ciudadanía es una mala oposición otra oposición que nos paraliza y nos empobrece es que hizo el Frente Amplio que hizo frente a la acusación de decir y que hicieron hicimos mucho en este tiempo pero eso no significa dejemos redondear la idea Leo eso no significa desconocer lo que hizo el Frente Amplio porque además esa es una de nuestras riquezas como país una de nuestras riquezas como país es que el Uruguay no empieza de nuevo cada cinco años con el cambio de gobierno y tú fíjate para volver al ejemplo de Seibal este es el cuarto gobierno con el que convive Seibal y eso habla bien de todos los uruguayos y esa es una fortaleza en la que tenemos que afirmarnos para seguir avanzando esperemos conseguir otro tipo de esos acuerdos Ministro de Educación y Cultura Pablo de Silveira muchas gracias por estar muchas gracias gracias a ustedes por este rato